Bolivia digna, libre y soberana, rumbo al Bicentenario En homenaje a los 198 años, celebramos en la ciudad de Sucre nuestra capital Con la serenata a Bolivia Mostrando nuestra riqueza y diversidad cultural Este sábado 5 de agosto, en el campo ferial de Lajastambo A partir de las 14 horas Contaremos con la presencia de Ester Marisol Eleonora Cardona Calamarca Conan Runa Te robaste mi corazón De Alokia Desde su viejo lugar Minahuma Histeria Danzas y mucho más De norte a sur y de oriente a occidente Avanzamos unidos rumbo al Bicentenario Callaya Bolivia